Datos del tiempo de la revista, amigos, en este viernes, feliz fin de semana para todos y feliz Día del Padre. Cielo cubierto comenzando el fin de semana, 21 grados la temperatura actual, 20 fue la mínima. Hoy la máxima llegará a los 27 grados con vientos del sureste que superan los 10 kilómetros por hora. La humedad relativa va más allá del 70%. Hemos tenido ayer una jornada lluviosa, hoy estaremos con esa inestabilidad del clima, cielo cubierto, lloviznes en algunas zonas. Nos vamos por favor hasta Montero al norte, 21 grados la temperatura actual, 20 teníamos en la madrugada, hoy la máxima llegará a los 27. Si nos trasladamos por favor al sur nos encontramos con Camiri, 18 grados hasta el momento, 17 teníamos en la madrugada, hoy por la tarde tendremos 29. Veamos en este 19 de marzo por favor los datos del tiempo en Valle Grande, 12 grados la temperatura actual, 11 fue la mínima, la máxima será de 21. Nos trasladamos por favor a Roboré, 23 grados la temperatura hasta el momento, 22 grados teníamos en la madrugada, hoy la máxima llegará a los 29. Continuamos y haciendo el recorrido por nuestra Santa Cruz, llegamos hasta San Ignacio, 23 grados la temperatura a esta hora, 22 fue la mínima, la máxima llegará a los 29. Veamos por favor como estamos en este viernes en Puerto Suárez, 23 grados la temperatura actual, 22 teníamos en la madrugada, hoy la máxima llegará a los 30. Si quieren planificar su fin de semana atentos, estos datos serán muy útiles, Santa Cruz de la Sierra tendrá clima agradable este sábado, 21 grados en la mañana, 30 por la tarde. Domingo lluvias bajarán las temperaturas, 19 la mínima, 26 la máxima, lunes 20 al despertar, 29 por la tarde. El martes lluvias nuevamente con 20 grados en la mañana, 29 sería la máxima, el miércoles 21 grados la mínima, 30 tendríamos por la tarde. Se viene una semana luviosa y con cambios ya empezarán poco a poco a bajar las temperaturas en la capital cruceria. El tiempo en la revista, amigos, gracias por continuar con nosotros y una vez más nuestra felicitación a todos los padres en este 19 de marzo. La temperatura actual, 21 grados en Santa Cruz de la Sierra, 20 grados fue la mínima, hoy la máxima llegará hasta los 27. Vientos del sureste a una intensidad que va más allá de los 9 kilómetros por hora, humedad relativa superando el 75%. Continuaremos con esta inestabilidad en el clima, cielos cubiertos, lobiznas en algunas zonas. Montero al norte, 21 grados la temperatura hasta el momento, 20 grados teníamos en la madrugada, 27 será la máxima. Continuamos y así es que nos vamos hasta el sur, Camiri, 18 grados la temperatura actual, 17 fue la mínima, la máxima será de 29. Nos trasladamos por favor ahora hasta Valle Grande, estamos comenzando el fin de semana, 12 grados a esta hora, 11 fue la mínima, la máxima llegará a los 21. Por favor vengan conmigo hasta Roboré al este, 23 grados la temperatura a esta hora, 22 grados fue la mínima, la máxima será de 29. Así estamos en este 19 de marzo, vemos a San Ignacio por favor, 23 grados la temperatura actual, 22 teníamos en la madrugada, para hoy la máxima será de 29. Buenos días a usted que nos está viendo hoy en Puerto Suárez, 23 grados la temperatura actual, 22 fue la mínima, la máxima será de 30. Datos del tiempo amigos que ustedes conocen aquí en la revista, importantes para comenzar el fin de semana.